Y continuamos con Hablemos de Salud. Y ya estamos con la licenciada Beatriz Müller. Ella es psicóloga, presidente de Salud Activa y directora de SIAPSI. El tema lo hablamos muchísimas veces, pero bueno, es como que va recrudeciendo día a día, ¿no es cierto? En vez de evolucionar parece que vamos involucionando. Abuso infantil. Parece mentira, ¿no es cierto? Que uno dice, recién estábamos conversando un caso, Marita, del papá que abusó de su hija de 18 años. Abusó desde los 8 a los 18. La dejó embarazada. O sea que tuvo, el abuelo tuvo una hija nieta. Y después, cuando su hija nieta tuvo 8 años, quiso intentar abusarla también. Y ahí fue cuando la hija seguramente denunció. No, ya lo había denunciado. Ya lo había denunciado anteriormente. Exactamente. No, es muy común este tipo de, lamentablemente, ¿no? Sí. Es tremendo. Hay muchísimos casos de incesto que se perpetúan a lo largo del tiempo. Y que, bueno, y que se repiten porque, digamos, los agresores de niños no modifican sus conductas. Las continúan y las continúan. Por eso decimos que, digamos, la reincidencia es altísima. Y, lamentablemente, todo esto no está contemplado desde lo jurídico, digamos, en los montos de las penas. Por ejemplo, el otro día estaba leyendo o escuchando, no recuerdo, que están intentando bajarle la pena a un caso de un violador que, por suerte, le llegaron a dar casi 60 años de prisión. Y ahora están reviendo que parece que es mucho. Claro. ¿No? Es mucho. Pobre. 60 años. Un violador serial, más de 9, 10 casos. Digamos, como si hubiese alguna alternativa. Cuando salga, va a volver a violar. A los jueces que intervienen, que les pasen el cargo propio para que lo sientan. Yo creo que hay un desconocimiento muy grande en la justicia en relación a la dinámica del abuso, a lo que es la estructura de personalidad de un abusador de niños, de un psicópata, digamos, agresor. Muchas veces combinan. El violador serial se combina con abusos intrafamiliares. O sea, es un combo completo. Y hay mucho desconocimiento. A mí me dolió mucho cuando le estaban haciendo la nota, una nota muy cuidada, ni me acuerdo. Me preguntaban si en el canal, sinceramente no me acuerdo. Y cuando le preguntaban, ¿no es cierto? Y vos, ¿qué sentiste? ¿Y cómo fue esto? Y yo sentía culpa. Porque mi papá, dice, se ponía detrás mío. Y yo agarré y puse una... Estaban en la cama, estaba durmiendo la nena. Y puse una almohada, pero después yo tuve sentimiento de culpa. Y ahí intervino la madre. Dice, yo sentía lo mismo. Porque van induciendo de poquito a poquito. Es así. Sí, sí. El abuso de niños es un proceso que se va dando, digamos, y más el incesto. Digamos, ustedes imaginen que es la persona que más quiere el niño. Su papá. El que él espera que lo cuide y lo proteja. Es quien, digamos, le cambia, le subvierte la historia, digamos, le pone la connotación sexual genital al vínculo. Sí. Digamos, le modifica la vida. Realmente es destructivo. Realmente el abuso para los niños es la destrucción de su infancia y la marca en su desarrollo psicosexual para el resto de la vida. No es algo que, digamos, se va a curar o se va a mejorar. Claro, digamos, siempre va a quedar una secuela. Puede estar mucho mejor, pero la secuela está. Digamos, y el daño es muy grande. Yo aprendo de todos ustedes, ¿no es cierto? Vos en más de una oportunidad contaste que cuando van los chiquitos y los interrogan a través de cámara GESEL, que es la cuarta pared vidriada, ¿no es cierto? Para que las personas que están detrás no puedan... Interferir. Interferir, exactamente. Para garantizar los derechos de los imputados, ¿no? Totalmente. Y el chiquito que no puede inventar algo que nunca vivió él, ¿no? No, no, realmente... Con una cosa así no puede. No, no puede y realmente es lamentable ver cómo seguimos... Vos recién decías, estamos involucionando, ¿no? Damos cuatro o cinco pasos para adelante y cuatro o cinco pasos para atrás. En este momento está muy fuerte, digamos, toda esta teoría de pensar que son las madres que le llenan la cabeza a los chicos y que les hacen mentir o que les hacen inventar situaciones de abuso. Para sacarle dinero al padre. Para sacarle dinero al padre. Simplemente porque son unas brujas, qué sé yo, que son malas personas. Bueno, una locura total, pero lamentablemente en el único territorio en donde esto ha sido fértil es en la justicia. Digamos, ya en todos los niveles, en los niveles, digamos, médicos, psicológicos, las organizaciones de salud, todos saben que esto no pasa. Y no pasa en familias solo humildes, ¿no es cierto? No, no, es que justamente todo este tipo de cosas se empezó a dar a partir de que las situaciones se dieron en familias más, en gente de mayores recursos, medias y medias altas, digamos. Nosotros por eso es que el año pasado, fin de año, decidimos escribir un libro que apunta a defender un poco toda esta situación. Las Madres de Hierro. Exactamente, las Madres de Hierro, que está destinado a las madres en el abuso sexual infantil, donde hacemos una descripción de los distintos tipos de madres que a veces se presentan, ¿no es cierto? Porque hay madres y madres. Las que de pronto le dan a la zona. Son cómplices o apoyan al agresor por muchos motivos. Pero hay un grupo de madres que son las que deciden defender a sus hijos y que se plantan a defender a sus hijos a como dé lugar. Y esas son las madres que son atacadas después y acusadas de este famoso síndrome de alienación parental o co-construcción o implantación de memoria, digamos, toda esta historia. Margarita, ¿cuál es la solución? ¿Hay solución? ¿Cuál es el camino? ¿La solución de qué? ¿De esto del SAP o del abuso sexual? O sea, si la persona es penada, ¿no va a reincidir? Vamos a empezar por ahí. No, por supuesto. La solución es que se haga justicia. La solución es que realmente se revean algunas cuestiones en lo que hace a las penas. Una de las primeras cuestiones. La otra es la imprescriptibilidad del abuso sexual. Ya avanzamos bastante con este cambio que hubo, que empieza a correr la prescripción a partir de los 18 años de la víctima. Eso fue un paso adelante. Pero bueno, también hay que capacitar a los organismos jurídicos porque los jueces no saben de abuso sexual. Y lamentablemente a veces los equipos periciales tampoco saben de abuso sexual. O lo saben o quieren no saberlo, ¿no? Yo no puedo entender en un caso de abuso donde vos tenés una denuncia penal, donde estás en una situación de sospecha, ¿cómo puede por el lado civil se puede estar pensando en darle la razón y darle una visita? Cuando la sola visión del abusador al niño le provoca pánico, terror, y aunque no lo demuestre porque es su padre y sea ambivalente, lo está destruyendo por dentro. Entonces es una locura. Es una locura realmente lo que pasa con estas situaciones de las revinculaciones que se plantean y todo este ataque a las madres, bueno, es tremendo, realmente es tremendo. La semana pasada tuvimos un encuentro en la Cámara de Diputados con la Comisión de Familia y todo un grupo de gente, entre ellas un grupo de madres que fueron las inspiradoras de nuestro libro que escribimos con Cecilia López. Y tenemos el compromiso, por lo menos de la Comisión, de que no van a dar lugar a ningún tipo de ley que favorezca el síndrome o que favorezca este tipo de incursión, digamos, pero donde hay un agujerito ahí se meten. Hacia el final del programa quiero que dejes una reflexión para que no calle ni la madre ni el chico, ¿no es cierto? Bien, vamos a hacer un pequeño corte y luego continuamos. Adelante. ¡Gracias!